Buenos días, doctora Carla. Soy la alumna Naisha Yamilé Sánchez López del grupo 8 de primeros auxilios y en esta oportunidad voy a presentar el tema golpe de calor. ¿Qué es el golpe de calor? Es el incremento de la temperatura corporal por encima de los 40 grados y que se va a mantener durante un tiempo prolongado. Lo que ocurre es que los mecanismos termorreguladores de nuestro cuerpo no son capaces de restablecer la temperatura normal. Es por ello que el día de hoy vamos a aprender cómo es que debemos actuar si nos encontramos con una persona que está sufriendo un golpe de calor. Lo que vamos a hacer es llevar a la persona a un lugar fresco. Vamos a ayudarle a levantarse y vamos a dirigirlo a un lugar sombreado. Vamos a ponerlo en una posición semisentada que permita favorecer la respiración. Lo que a continuación vamos a hacer es darle a beber pequeños sorbos de agua. A continuación también vamos a proceder a ponerle paños fríos. Disculpe señor un momento por favor. Venga por favor. Tanto en la frente como en el cuello. Para que de esta manera pueda bajar la temperatura. Y con lo que tengamos a la mano, en este caso un cartón, vamos a darle aire para refrescarlo. Y lo ideal en estos casos es que le retiremos un poco de ropa. Por favor señor, permítame. De esta manera vamos a continuar. Y cuando veamos que poco a poco ya se está restableciendo. Vamos a llamar al SAMU para que pueda ir a servicios de urgencias y le puedan hacer una revisión exhaustiva. Bueno doctora, eso sería todo. Muchas gracias.